Muchísimas gracias. Muy bien, aparte tiene su estilo también vocal y todo, ¿no? Y una voz importantísima. Es su agudo, Manu. Es su agudo. Creo que yo y él, nada más. Nada más. ¡Braulio Zanelli! ¿Estás cansado de alquilar? ¿Querés tener tu casa propia? Viviendas Roca lo hace posible en cuotas fijas y en pesos. Y ahora también con pared de ladrillo. ¿Qué esperas? Mirá. Hoy más que nunca podés tener tu casa. Viviendas Roca lo hace posible en cuotas fijas y en pesos. Sí, cuotas inamovibles a 5 años y 100% en pesos. Hacé valer más tu dinero. Tenés ya tu vivienda roca. Quédense para ver el último lanzamiento de Pantene.